hacia abajo ok y la película va así checamos el tramado correcto ya está listo perfecto ok primero vamos a dar un poquito más de espacio no, no lo metan no lo metan, no lo metan ahora sí primero uno la eso, correcto aquí se hizo burbuja pero aquí el duelo no, ya no levantes bájala sóplalo hacia allá correcto mientras tiempo ahí está marcando ya el tiempo puedes con tu dedo sin hacia ahí ya, ya, ya vamos a darle un poquito de margen tenemos un minuto como para poner el margen sí todo está listo estamos en 22 segundos bien protección que vamos a decorar un caso cuarenta y siete cuarenta y siete tiempo suficiente para todavía ver que puede haber una burbuja todavía, ¿no? ahí está aplicamos un activador aplicamos un activador y aquí se hizo un hoyo se trata de librar el cebollo no, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada ahí mételo fondo, 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 fondo correcto correcto círculos a la cámara perfecto perfecto, perfecto perfecto máquina de enjuague listo listo tiro para que etc Gracias.